¿Qué pasa si no hubiera 10.000 afiliados en Unión Progreso y Democracia? Pero están trabajando para que este partido haga esta tarea, que es la tarea para la que nació. Y a esos 10.000 afiliados y simpatizantes, este partido les está esta dirección eternamente agradecidos. Y creo que los ciudadanos también les tienen que estar muy agradecidos. Porque los que están hoy recorriendo Andalucía con una caravana que se titula Desenchufa la corrupción y que no tendrá editoriales ni entrevistas, son los que hacen posible que este partido haga estas cosas. Y que haya gente que termine en la cárcel, porque algunos van a terminar en la cárcel. A esos anónimos, afiliados y simpatizantes, es a los que los ciudadanos españoles les deben mucho. Mucho más que a Andrés y a mí, que al fin y al cabo tenemos el reconocimiento de que ustedes nos ven y salimos en la tele y estas cosas, ¿no? Y bueno, hay un reconocimiento y en la calle te paran y todo esto, ¿no? Los anónimos son los que verdaderamente hacen posible que estas cosas salgan adelante.